¿Qué tal Mister? ¡Buenos días! Nueva semana de partido, de nuevo aquí en casa de Anduba. Es una cita también especial porque justo coincide con fiestas en la ciudad. Me imagino que es la premisa de siempre, ¿no? Ganar aquí en casa, hacerse fuerte, sobre todo para conseguir el objetivo. Sí, está claro que, bueno, como habéis visto, vamos a intentar ganar en casa, afuera, donde sea, pero es evidente que hay que aprovechar los partidos de casa porque siempre hay una condicionante más, que es el ambiente, el campo que lo conoces, el estadio, la afición, que te dan un plus que hay que intentar aprovechar. Entonces, pues, mañana vamos a intentar ir en esta línea y sacar todo lo que podamos. Bueno, Alessio, ya escuchamos el miércoles a Alfredo hablando del mercado de fichajes. Por fin ya se ha acabado, plantillas cerradas, salvo alguna incorporación del mercado libre, siempre para mejorar, como dijo él. ¿Estás contento con lo que ha llegado? Sí, como siempre, ¿no? Siempre se puede hacer más, yo puedo hacer más, todos podemos hacer más. Pero en la línea general tenemos, por lo que comentó Alfredo, un equipo compensado, donde cada uno puede ser titular y a partir de ahí puede seguir jugando con esta motivación, con esta competencia, para sacar el mejor equipo posible los fines de semana. Bueno, el míster, decía el año pasado Calero, el míster del club del año pasado, que Sarabia era el entrenador que más influía en la forma de jugar de su equipo, que más se notaba, que más imponía condiciones en la categoría. Bueno, no sé si coincides en esta idea, de que el Andorra impone condiciones de los que más en segunda. Bueno, yo creo que todos los entrenadores inciden más o menos. El equipo del Andorra tiene una forma de jugar muy marcada, como otros equipos tienen otro estilo de juego, pero muy marcado. Entonces un equipo, creo que el español también tiene una forma de jugar muy marcada. Muchos equipos tienen un modelo de juego claro. Luego te puede gustar más cómo juegue Sarabia, cómo juegue el Cuco, cómo juegue Luis García, pero cada entrenador le mete su mano al equipo. Y bueno, mañana es un partido más. ¿Esa forma de jugar de la que estás hablando, del rival, puede llegar a beneficiar un poco más que la de otros rivales de la categoría al tratar de jugar el balón? Bueno, es un partido que gusta más jugar. Sabéis que a mí me gusta jugar, entonces cuando nos enfrentamos a rivales que también lo intentan hacer, suelen salir partidos que están bien para ver, para la afición. Así que, evidentemente, yo prefiero jugar antes equipos que juegan más. Pero la liga es larga, cada uno juega a su forma, tiene su forma de jugar. Respeta absolutamente cualquier tipo de forma de jugar. Y pues el que venga, jugaremos. El Andorra tiene una forma bastante clara de jugar, como estamos comentando. Y tú, Ale, si estás planteado, no te digo que digas si lo vas a hacer o no. Pero quizás cambiar el sistema, ya una vez con la plantilla completa o seguir como ha estado ahora. Podemos cambiar de sistema en cualquier momento, pero no por la plantilla cerrada o no, no por el rival. Simplemente porque hay dinámicas y hay momentos que tienes que cambiar de sistema o no, o seguir. Me lo planteo todos los fines de semana, todas las semanas. Siempre me planteo cambio de sistema y cambios en general. Los que hay seguido mi trayectoria sabéis que he jugado en cualquier sistema de juego que existe. Entonces no me preocupa cambiar cuando sea necesario. Siempre lo planteo. El rival, siguiendo un poco la línea, ha promedio un 75% de posesión en las últimas dos jornadas. Mañana no sale en mi mesa a quitar el balón y poner condiciones. Como siempre hemos hecho, nunca vamos a ser pasivos, a menos que no pensamos que nos beneficie mucho. Y el partido de mañana será el partido del domingo. Es que me ponen a la hora de prensa, siempre dos días antes. Siempre seguiré diciendo el partido de mañana. El partido del domingo va a ser un partido donde tenemos que ser inteligentes, momentos de quitar balón y momentos de tener paciencia. Y sabemos que en los momentos de tener paciencia también podemos salir beneficiados. Míster, en cuanto a lesiones, está siendo un inicio de temporada, la pretemporada también, bastante complicado. No sé si te está preocupando en exceso todo este tema de lesiones y si se achaca algo en concreto. No, lesiones como siempre. Tenemos que ver si son lesiones de impacto, digamos, o lesiones musculares. En este caso, por suerte, muscular, hemos tenido la de Álvaro al principio y ya está. Todas las demás han sido lesiones de situaciones de juego que no puedes controlar ni nada. Así que con las cargas físicas estamos muy contentos hasta ahora porque estamos apretando mucho y limitando lo que es muscular. Esperamos que siga así, que es lo más jodido. Las demás situaciones de meniscos, estamos con los meniscos este año a full, pues ya está. Son situaciones... David, pues ya lo vimos, fue un choque. Alberto, sí. Pablo Tomeo, misma situación. Verdasca se lesionó al minuto 20 de entrenamiento. Es imposible que dependa de nosotros. Y Matisse, pues el otro día igual. Él está operado el menisco y se le... Se le he hinchado la rodilla, que es algo que suele pasar a los operados de menisco, sobre todo al principio de temporada. Entonces, pues serán cosas que no están mucho en nuestras manos. Quizás la única ha sido la de Álvaro Sanz, que por suerte nos ha repercutido a la hora de... Ha repercutido un poco porque Álvaro es un jugador importantísimo para nosotros y aún no está al 100% porque no ha hecho pretemporada. Pero hemos podido disponer de él prácticamente siempre. Mister, siempre has hablado desde que has llegado aquí de que a ti te gusta una plantilla de equipo equilibrado y que eso se vea en el campo. En las últimas fórmulas, sobre todo la defensa, parece que está bastante bien. Ha mejorado bastante. Pero estamos teniendo problemas para generar ocasiones, para acabar esas ocasiones. ¿Te preocupa de que ha aparecido también? No, 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 porque somos el equipo... No he vuelto a ver la estadística de esta semana, pero esta semana pasada éramos el equipo que en más ocasiones había generado de toda la liga y que en más había disparado a portería de toda la liga. Y son datos de la liga, son datos que me invento yo. Entonces, no me preocupa nada porque tenemos jugadores que la acabarán marcando. Entonces, me preocuparía si nos generaríamos ocasiones. Pero si somos los que más generamos, no puedo estar preocupado porque esto va a llegar. Y a nivel defensivo, yo ya lo he dicho, si quitamos la primera parte de Gijón, en las otras siete partes que hemos jugado, el equipo siempre ha estado bien. Siempre. En ningún momento el rival nos ha agobiado, nos ha generado muchísimas ocasiones de gol. Así que, teniendo en cuenta la edad de los jugadores, el equipo nuevo, la categoría, yo creo que es para estar contentos con las dos fases. Evidentemente, eso no quita que todos los equipos van a evolucionar y nosotros también tenemos que evolucionar, y mucho, porque hasta ahora lo que hemos hecho nos ha dado solo cuatro puntos, que están bien porque estamos fuera del descenso, pero evidentemente a esa altura no se puede mirar la clasificación. Pero tenemos que hacer muchísimo más. Eso, cuando hablo bien del equipo, no quita que siempre estamos focalizados en hacer muchísimo más. Lo dije después del 4-0 de Alcorcón y lo voy a repetir siempre. Como comentaba Gustavo antes, hoy la final centra en fiestas. No sé si hay tiempo para pensar en fiestas o hasta después del partido no se piensa en nada. No, bueno, los jugadores ahora tienen entre hoy y mañana para desconectar un poco, evidentemente dentro del fin tenemos que jugar. Son jugadores súper responsables y desconectar un poco siempre viene bien. Así que las fiestas vienen bien, todo el mundo vendrá más ilusionado el partido y esperemos darle una alegría. El otro día te lo preguntaba también, Mister. Se acabó el mercado con Martón y con Baeza. Ya una semana después, que han podido entrenar ya con el grupo varios días. ¿Cómo les ha visto un poco la integración con el resto de la plantilla? Bien, van bien. Son jugadores de buen nivel. Miguel ha sido un jugador que ha tocado el fútbol profesional. Se tiene que recuperar sobre todo anímicamente, pero es un perfil que yo pedí bastante expresamente a Alfredo porque no teníamos un perfil así, ¿no? Un jugador que se va a jugar por dentro, o sea, de un extremo que se se va a meter por dentro porque los extremos que tenemos son todos muy verticales, ¿no? Entonces ese perfil creo le faltaba al equipo, lo hemos podido firmar con Baeza y muy bien. Y luego pues Javi, hay que sacarlo cuando salga al campo, pues a que meta gol, que es lo que se le pide, ¿no? Pero bien, estoy contento con los dos fichajes.